Este piloto surge como necesidad de reforzar las actividades que se recomiendan en el taller de seguimiento de bebés. Las familias participan una vez cada 15 días de estos talleres. El grupo de lactantes y niños de primera infancia son los niños entre 0 y 36 meses que ingresan al centro Teletón. Se hacen atenciones individuales y talleres grupales donde asisten 6 niños y sus padres o cuidadores. ¿Qué niños ingresan? Niños con retrasos globales del desarrollo y niños con parálisis cerebral. Inmerso en este grupo de lactantes y primera infancia, empezamos a usar una herramienta que creó una empresa uruguaya. Vipermed es una empresa uruguaya que creó un software de telemedicina. La forma de uso de la tecnología es a través del acceso a una plataforma online, la plataforma Vipermed, en donde cada terapeuta accede con una contraseña y un usuario único y seguro que le permite acceder a la información de su centro de rehabilitación y sus pacientes. Por otro lado, la familia o el paciente en sí mismo pueden acceder también con su correo electrónico y con su contraseña también segura, de modo de establecer esa conexión entre el centro de rehabilitación y la casa del paciente. ¿Qué le estás descubriendo? ¿Lisco? ¿Lisco, Chávez, Magda? No necesitas estar lejos para tener que estar en contacto, porque con nuestros niños el tema es que ellos tienen que estar 24 horas. Ellos hay que enseñarles hasta la postura para dormir, de dormir hasta como despertarse y como tomar la leche. ¿Entendés? Entonces somos nosotras las madres, los padres, la familia, lo que está ahí. Si yo vengo a casa y me olvido de los 45 minutos que estuve allá, y a veces me olvido porque tengo mucho, 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 nosotros pasamos. La herramienta Viverment nos ayudó mucho en el sentido de que podemos entrar a todas las casas. En esos 15 días que no están viniendo al centro, están comunicados 24 horas con nosotros. Ellos ingresan a la plataforma, nosotros ingresamos a la plataforma. Hay una comunicación permanente porque ellos tienen un ítem que dice mensajes, donde nos envían mensajes a nosotros y nosotros los contestamos. Tenemos 48 horas para contestar el mensaje. Y además nosotros subimos nuevos videos, pero ellos también suben videos para mostrarnos lo que están haciendo. La chance de subir videos trabajando con Nico. Yo los subo a la página y les puedo plantear mis dudas si estoy trabajando bien con Nicolás en casa. Y ellos me contestan o en el próximo taller ellos vienen el video y me corrigen. O sea que ellos de cierta forma me están observando a ver si estoy trabajando bien con Nicolás. Si tengo un error en la forma de trabajar en Nicolás, si no es por mensaje o en el próximo taller, ellos ven cómo estoy trabajando yo. Y ellos me pueden corregir. Reforzar, repetir, crear un hábito en la familia de manejo del niño en el hogar. Es porque hoy por hoy Internet es una herramienta que está muy inmersa en el uso cotidiano de las personas. En ese sentido es que se utilizan herramientas como Facebook y Twitter y otras herramientas, redes sociales, que no están adaptadas para este tipo de trabajo. Y ViperMed lo que busca es crear una solución que ya está creada y está evolucionando con ese fin. Con el fin de establecer conexiones seguras entre médicos, terapeutas, centros de rehabilitación y las casas de los pacientes. Para poder mejorar la calidad de vida de ellos y estar más cerca. Me integra, yo me siento más en contacto. Porque te cambia todo con la forma de ser de Nicolás, con sus dificultades físicas. Cambia la vida de todos. Todos estamos, por ejemplo, Nicolás tiende a sentarse en W, que es una mala postura que le hace daño. Y todos estamos, está incorporado dentro de todas las familias. Nico, los pies para adelante, Nico. ¿Cómo tiene que estar sentado Nicolás? Mirá, qué lindo. Los padres que están adhiriendo a la tecnología nos dijeron, ahora ya no tengo problema de cómo colocar el derrotador. Porque cuando tengo la duda, no tengo que esperar a dentro de 15 días para venir. Sino que miro el video unas cuantas veces y se lo colocó mejor. No es una historia clínica. Lo que se escribe acá está todo en un idioma, digamos, que los padres entienden perfectamente. No está tampoco en un lenguaje médico. El trabajo humano entre el Teletón es excepcional. Realmente hay un grado de compromiso con la misión de la institución muy grande. Y realmente es un orgullo poder estar formando parte de este equipo, aportando un pequeño granito de arena a través de una plataforma tecnológica. Porque la tecnología nos va a servir. Es una herramienta más para ayudarlos a manejarse mejor en la comunidad. Gracias. 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 Gracias.